hola hola espero que estén muy bien esto para esta ocasión yo les traigo esto está apuntada de areticos esto un buen tamaño no es grande es como un tamaño mediano se puede decir un tamaño normal esto los puntos son muy fácil de hacer yo estoy usando dos colores de hilo que es hilo blanco y el hilo rojo antes de comenzar con el vídeo quiero agradecerle mucho a los que están ya suscritos en este canal de todo corazón de verdad muchas gracias y los que no pues le invito a que esto vean mi canal se suscriban y compartan mi vídeo la verdad maría muchísimo favor bien vamos a comenzar con el paso a paso y bien para comenzar con el paso a paso primeramente le voy a enseñar los materiales a utilizar los que yo voy a estar usando para esta arete aquí tengo este hilo de la marca clea en aquí tenemos la etiqueta la marca crea y en todo dice y vamos a ver qué gancho nos recomienda de tanto usarla yo sé que es una funcidad que está 1.25 milímetros es el hilo que voy a estar usando por aquí tengo mi gancho del 1.25 milímetros lo que no se está recomendando aquí pues 1.25 milímetros vamos ahora sí y si tenemos más materiales que son esto y también voy a estar usando esto estos perlitas estas perlitas chiquititas del color es como un gris no no es un gris es un color plateado bien ahora sí vamos a comenzar con el paso a paso aquí tengo mi hilo blanco y para comenzar vamos a estar haciendo aro mágico para que estén más cerradito posible nuestro arete así que yo voy a dejar un tamaño como esto así sea un buen tamaño para entonces coser lo que es la la perlita que tenemos aquí así no tenemos que andar estar cortando esto hilos o tener un montón de hilos en un aretito cuando podemos esto hacer esto un poco de estrategia y para entonces vamos a hacer aro mágico y yo lo voy a hacer de la siguiente manera así luego pasó mi aguja por debajo de esta manera enganchó hago dos cadenas y luego voy a hacer un medio punto de esta manera esto es medio punto lazada tenemos tres hebras encima de nuestro gancho o el gancho así luego pasamos enganchamos y pasamos los 3 estos son medios punto ya llevo 2 los los dos puntos que hicimos al inicio no se cuenta entonces llevo 2 y voy a hacer 7 más muy bien ya llevo 7 tengo 7 ahora lo que voy a hacer es dos cadenas de separación 1 y 2 lazada y volvemos a hacer nuestro 7 nuestros 7 medios puntos así así hasta completar los 7 medios puntos bien por aquí yo ya he terminado los 7 medios puntos ahora vamos a cerrar así con mucho cuidado con mucho amor así porque todo trabajo que hacemos con amor nos queda bonito luego vamos a cerrar con puntos deslizados dentro aquí donde levantamos con dos cadenas al principio ahí voy a cerrar con puntos deslizados pero yo creo que voy a si voy a cerrar así 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 recuerden que les dije que este ahora que nos ha sobrado que es esta que dejamos vamos a usarlo para coser nuestra perlita luego de ahí levantamos una cadena ahí mismo y allí mismo hacemos esto punto bajo punto bajo es teniendo dos de brita pasamos todo y así nos vamos por cada medio punto hacemos punto bajo así hasta llegar donde hicimos los dos cadenas de separación y allí mismo hacemos medio punto y allí mismo hacemos medio punto y luego ya nos vamos punto por punto haciendo nuestro punto punto bajo esta aguja está como un poco viradita no sé yo lo siento así como que ven así nos vamos hasta llegar donde levantamos con una cadena una cadena así ya he cerrado con punto deslizado ahora voy a usar mi hilo chocolate así hago una cadena hago una cadena hago una cadena y allí mismo hago el primer punto bajo y hacemos lo mismo que hicimos en la vuelta anterior punto bajo por cada punto bajo pero voy a esconder la hebra del color chocolate así así llevo dos y esto lo vamos a hacer un poco un poco perdón flojito hasta aquí tenemos ocho puntos bajo y en el centro donde hicimos dos cadenas de separación allí hacemos un punto bajo luego una dos cadenas ahí mismo nuevamente medio punto y luego nos vamos nuevamente haciendo nuestro punto bajo por todo el punto bajo de la vuelta anterior pero lo vamos a hacer un poco flojito para que no se nos vaya a encoger aquí ya tenemos ocho punto y ahora vamos a cerrar un punto deslizado en nuestra primera cadeneta así luego de allí voy a cortar la hebra del color chocolate así luego voy a cortar lo que yo escondí bueno esto sí lo vamos a dejar allí y estos dos lo vamos a cortar al ras así así que no se nos vaya a ver disculpen mi tijera muy bien lo siguiente que vamos lo siguiente que vamos a hacer es que yo ya lo tengo dividido para que más o menos ustedes se den se den cuenta donde es que van a marcar para que después no no se vayan a enredar donde cerramos con punto deslizado que es aquí vamos a contar a partir de allí 1 2 3 4 y en el quinto yo marque lo mismo para el otro lado contando el mismo punto 1 2 3 y 4 y en el quinto también lo marque entonces lo voy a quitar me quito el marcador y ahí me voy a ubicar y esto también lo voy a quitar y ahora voy a usar mi hilo chocolate siguiente que es esto esta hebra de aquí lo debí lo debí dejar un poco más largo para esconderlo con una aguja de coser pero se me pasó ahora lo que voy a hacer es añadir mi hilo chocolate y vamos a hacer lo siguiente hacemos una y dos cadenas allí mismo hacemos punto bajo luego nos vamos al siguiente punto hacemos esto una y dos cadenas y allí mismo hacemos el punto bajo una una y dos cadenas y allí mismo nuestro punto bajo no perdón no perdón y 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 aquí cuando ya estamos llegando aquí o cuando estamos ya ubicado aquí donde tenemos nuestra dos cadenas de separación allí hacemos punto abajo pero ahora con tres cadenitas 2 y 3 allí mismo hacemos nuestro punto bajo y luego nos vamos siguiente espacio hacemos lo mismo dos cadenas y ahí mismo junto a nos ubicamos al siguiente dos cadenas y ahí mismo punto bajo siguiente espacio una dos cadenas y ahí mismo punto bajo miren ya que hemos llegado aquí solamente hacemos una cadena y vamos a cortar la hebra bien para tener esta pieza ya lista aquí e introducido la hebra por por la aguja lo vamos a cruzar para el otro lado así y luego vamos a coser nuestra perlita tratamos de que nos quede como en el en todo el centro así listo ya tenemos nuestra primera pieza ya listo ahora lo que nos toca hacer es esto y es fácil de hacer también ya es el último así donde deje mi hilo aquí tengo bien lo que vamos a hacer es lo mismo haciendo aro mágico aro mágico súper fácil así y hacemos dos cadenas y hacemos diez medios puntos llevamos una pero ahí sí vamos a usar la hebra también para mantenerlo asegurado luego de ahí hacemos una cadena y vamos a cortar la hebra esta hebra pero larguita porque la vamos a usar la voy a cortar la voy a cortar así súper largo de esta manera así luego de eso esta hebra que nos quedó acá la vamos a cortar ya de ahí no se nos va a soltar porque lo aseguramos muy bien así para ponerlo aquí así la verdad que esta cosita pareciera como que se puede terminar así en un 2 por 3 pero hay que tenerla mucha paciencia entonces ahora lo que vamos a hacer es yo tengo esta aguja así así y luego voy a agarrar mi voy a ubicarme en el medio o como hago yo creo que voy a usar primero ustedes pueden iniciar como quieran pero yo estoy haciendo de la manera que un poco más más rápido voy a poner estos aretitos así luego voy a pasar la aguja así como y así luego luego de que lo tengo así voy a ubicar que siempre el aretito esté así así como lo ven en pantalla luego que yo lo tengo así voy a pasar mi aguja así de frente hacia mí pero lo voy a coser obviamente entonces ya así se nos va a ubicar muy bien miren ya así nos ha quedado y vamos a volver a hacer una vuelta más porque ya así queda queda bien asegurado y ya no se nos va a soltar con dos vueltas es suficiente así miren luego de eso vamos a ahí creo que dejé el hilo muy largo ahora se me está enredando como les dije para esto hay que tener mucha paciencia entonces me voy a ubicar ahora en el medio para pasar la aguja del otro lado y poder coser la perlita así a la vez me busco con mi perlita muy bien aquí lo tengo cuál es el lado al revés yo creo que es aquí me perdí sí es aquí entonces voy a poner mi perlita esta perlita es plateada no es blanco es plateada así y lo mismo voy a hacer pasarle dos vueltas más una vuelta más y con eso es suficiente para tenerlo bien amarrado bien luego de que ya hemos cosido nuestro nuestra bolita nos vamos a ubicar en todo el medio así o en el perdón en el punto número 5 de medio punto o nos ubicamos así en todo el medio también ahora vamos a coserlo por la otra pieza y lo vamos a coser en todo el medio que tenemos aquí 1, 2, 3 en el 4 allí vamos a coserlo a ver 1, 2, 3 así así ven que asegurarnos de que lo tenemos así en todo el medio y también le voy a hacer dos vueltas ya que lo tenemos así ahora vamos a yo les trato de grabar este estoy tratando de grabarle video esto por la noche porque es donde hay menos ruido pero de igual porque yo vivo como en un área principal y es donde siempre va a haber ruido así que me van a disculpar siempre me van a ver pidiendo disculpas en mis videos porque de verdad no lo puedo evitar pero no se enfoquen en eso sino que más bien esto espero que un día algún día no pierdo la esperanza de tener un lugar adecuado para llevarle mucho proyecto hermoso así de tejido miren qué bonito quedó la verdad quedó muy bonito yo no uso arete pero está muy bonito me ha gustado bastante me gustó bastante estos puntos porque son arete muy esto como le digo sencillito pero bonito y un buen tamaño muy bien y así nos ha quedado nuestro areto terminamos aquí tengo el otro par miren qué bonito quedó como les dije muy sencillo y muy fácil de hacerlo espero que usted también lo haya hecho y bueno nos vemos en un próximo vídeo y a todos los que están suscritos a mi canal le doy muchas gracias por favor sigan compartiendo mi vídeo y dándole like y los que son nuevos por aquí le invito a que se suscriba al canal y denle mucho like bueno nos vemos en un próximo vídeo chao chao y que Dios me lo bendiga a todos chau chau Gracias.